El Ayuntamiento de Tarazona ha abierto el plazo de solicitud de becas para el servicio de comedor que se prestará en el Colegio Público Moncayo durante los meses de julio y agosto durante los talleres de verano de la ludoteca municipal. Las instancias pueden presentarse hasta el próximo 19 de junio en el Centro de Servicios Sociales. Se concederán un máximo de 45 becas que cubrirán la totalidad del coste del servicio. El presupuesto de esta convocatoria asciende a 12.000 euros, fruto del convenio que el consistorio firmó con la obra social La Caixa para poner en marcha el proyecto de atención a la infancia en riesgo de exclusión social para asegurar una alimentación adecuada a los niños que se encuentran en esta situación. Para beneficiarse de estas ayudas es necesario haber recibido durante el curso 2014-2015 una beca comedor por parte del Gobierno de Aragón o del Ayuntamiento de Tarazona. Asimismo tendrán que inscribirse en los talleres de verano de la ludoteca municipal cuyo plazo también está abierto hasta el próximo 19 de junio. Estos talleres que se desarrollarán los meses de julio y agosto en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes están dirigidos a los niños y niñas que hayan cursado desde primero de infantil hasta segundo de educación secundaria. La cuota de inscripción es de 25 euros por mes. El Área de Servicios Sociales organiza desde hace más de una década estos talleres con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y ofrecer a los pequeños una alternativa de ocio y aprendizaje durante el verano. Este año y por primera vez dispondrán de servicio de comedor al que pueden apuntarse por semanas o meses hasta el próximo 19 de junio. ¡Gracias!